Se atreve, señor Escalona. Que sí me atrevo. ¡Esta vaina se acabó! Rafa, ese hombre después de hoy, trajo el diablo al valle para baterse contigo. Yo no sé dónde lo encontró Rafa, pero mejor, deja que se vaya. Oye, vieja Sara, no digas esas cosas. Yo sé lo que digo. Estoy esperando, señor Escalona. Tú siempre le has ganado, Rafa. Pero ahora quiere desesperadamente derrotarte, quitándote tu música. Y si pierdes tu música, es como si perdieras el alma. No dice nada, señor Escalona. Por favor, hijao. Tengo que enfrentarlo, madrina. Pero es que vas a robar tu espíritu. Y es como si estuvieras muerto. No te vayas a dejar asustar de las polvos acordeoneros, hombre, que esa gente es puro plante. Tú lo que tienes que hacer ahora es tocar un paseo. Un paseo toca. ¿De qué paseo, Rafa? Yo estoy muy mal, Rafa. Que vas a estar mal el mejor acordeonero de toda la región, hombre, tócate el paseo. Es que a la región, en qué región, Rafa. No sabes lo que me ha pasado a mí. Yo estoy muerto, Rafa. Que vas a estar muerto, hombre. Sí, hombre, yo estoy muerto. La muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos. Fueron cinco noches que me hicieron de velorio. Para mis nueve noches todavía me deben cuatro. Pobrecita madre mía, por mi muerte lo mucho que sufriste. Abel Antonio no muere todavía. Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Abel Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres. Abel Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres. Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar. Abel Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres. Abel Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres. ¡Gracias! Tanto le pido, ay, le pido, ay, hombre, siempre me manda mis males Tanto le pido, ay, le pido, ay, hombre, siempre me manda mis males Pobre mi niña, mi niña dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas Pobre mi niña, mi niña querida, yo te recordaré toda la vida Hay en flores de María, donde todo el mundo me quiere Hay en flores de María, donde todo el mundo me quiere Yo reparo a la mujer y ay, hombre, no veo a la niña mía Yo reparo a la mujer y ay, hombre, no veo a la niña mía Pobre mi niña, mi niña dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas Pobre mi niña, mi niña querida, yo te recordaré toda la vida Está bien, Simón, toquemos la historia, que esa es mía Es una historia que es, una historia que no quiero repetir porque es sentimental Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal Si el corazón se viera, si el corazón se viera, ella pudiera ver como lo tengo yo Me pediría llorando que le diera por toda su maldad y perdón de Dios Porque un amor que sangra no se olvida, porque dejó en el alma una onda herida Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón No puedo olvidar de todo el amor y que me throws sont genial No puedo olvidar de todo el amor No puedo olvidar de todo el amor Y, mi niña de eso persona音 fourretså No puedo olvidar de todo pecé No puedo olvidar de todo el amor Por que bueno, es que la muerte pi씨 es que la muerte y el corazón Pues de que la muerte pieé Dime tono menor. ¿Pidió tono menor? Es como si hubiera pedido un arma casi imposible. ¿Eso qué quiere decir? Calla, niña, y cruza el dedo. Calla, niña. Calla, niña, y cruza el dedo. Calla, niña, y cruza el dedo. Vamos, Simón, que no todo está perdido. No seas llorón. ¿Tú quieres que te quemen el agordón? Entonces toca la misma melodía en el tono menor. ¡Vamos! Siagra, suicoini, juitrón, verñorce, que fuido, visegui, siagra. ¡Del turipiesto sanciona! ¡Esta se maría la genvir! ¡Del turipiesto sanciona! ¡Esta se maría la genvir! ¡Esta se maría la genvir! ¡Ajá! 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 Le ganamos, señor! ¡Claro que le ganamos! ¡Va de retro, Satanás! ¡Claro que le ganamos! No, no, amigo, nada de eso. Con esas escuelas no te sube. Es que me dañas el tapizado. ¡Claro que le ganamos! ¡Claro que le ganamos! ¡Claro que le ganamos! ¡Claro que le ganamos! A ver, yo te muestro. Parece que ya terminó la fiesta. Sí, ¿ya cómo que terminó? Ahí. Vea usted. Anda. Aquí ha corrido el ron como un río. Bueno, tú sabes cómo son las parrandas del mar de Molina. ¿Y esta mujer quién será? Bueno, una mujer. Ve, Maya, ve. El cuadro de que te estaba hablando. Mira. En este cuadro solo faltas tú. Todo lo que hay aquí es historia, te das cuenta. Por eso el mané ha dejado este espacio en blanco. Porque él sabe que tú vas a ocupar este lugar y nadie más que tú. ¿Quién está ahí? ¿Está asustado, Rafael? Mira quién está aquí, no lo puedo creer. Cupido. Messi, vergüenza, ¿dónde estabas metido? Me ha hecho falta. Lindo. Está quedando muy bonito el cuadro de la hermana, ¿verdad? Ay, mira, Gidio está igualito. La cara de Gidio es igual, sí. El caminchito de Pipe, RR. Rafa, Rafa, ven acá. Rafa. ¿Qué pasó, Pabayón? Ven acá. Ve, está como desmayado, ¿verdad? Bueno, después de esa parranda, ¿quién no se va a desmayar? Molina. Eh, Mane. Eh, Lili. Fíjate a ver si es posible conseguir café, pero que sea como una jarra, ¿viste? Eh. Molina. Eh, Mane. Borrachón, despiéndete. Eh, Mane. Eh, borrachón, ve. Rafa. No, respira. No digas pendejada, Pabayón. Mane. 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 Molina. Mane, Mane, despierta. Mane. Pabayón, consigue un médico. Consigue un médico. Molina. Mane. Mane. Mane, despiértate, por favor. Mane. ¿Qué pasó, Rafa? El man está muerto. ¿Ah? Se murió Molina. Pero, ¿cómo fue? ¿Qué dijo el médico? El médico lo examinó. Y dijo que había muerto de amor. Que el corazón se le había reventado. Como se le revienta el corazón. A las personas que mueren por un amor imposible. ¿O esa mujer? Esta mujer lo mató. Dios mío. Él se murió por ella. ¿Qué? Habrá que avisarle a la gente, ¿no? No, Pau. Él no quiere que lo entierre nadie. Ni gente, ni policía, ni alcalde, ni familia. Solo sus amigas del alma. Tú, May. Pau. 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 Y también, que yo cumpliera con el pacto. Perdóname, May. Rafa. Rafa. Bueno. No se puede quedar ahí al resto de su vida. ¿O de su muerte? ¿O de su muerte? Ay. Ay, la familia, Rafa. Yo mismo voy a ir a patillar, May. Y voy a avisar después de que lo enterremos. Rafa. Eso no se puede. May. Es lo que quería el madre. Pero el deseo de los muertos hay que respetarlo. Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho Ponía esta condición Que Si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh Si él se moría primero Le sacaba un son Ahora prefiero esta condición Que él me hiciera un retrato Y no sacaba el son Y no sacaba el espíritu Ay. Erabread ¡Gracias! 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 Molina me dijo que hablaba contigo así que tú conoces todos sus secretos y fuiste testigo del último nombre que pronunció por eso es mejor que te vayas y guardes lo que sabes y si algún día te encuentras con Molina dile que su hermano Rafael Escalona sabe que él murió por esa mujer tú también mereces la libertad igual que Molina así que vete ¡Gracias! 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 Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición que... si yo moría primero él me hacía un retrato ¡Oh! si él se moría primero le sacaba un son que... si yo moría primero él me hacía un retrato ¡Oh! si él se moría primero le sacaba un son ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el retrato ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el sol ¡Gracias! 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 Con frases de cariño que él sabía decir cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir después las piernas se me sentaba me contaba un chiste y se ponía a reír después las piernas se me sentaba me contaba un chiste y se ponía a reír la cosa comenzó muy niño Jaime Molina me enseñó a beber a donde quiera estaba él estaba conmigo y donde quiera estaba yo estaba con él a donde quiera estaba él estaba conmigo y donde quiera estaba yo estaba con él y ahora me duele que él se haya ido yo quedé sin Jaime y él sin Rafael y ahora me duele que él se haya ido yo quedé sin Jaime y él sin Rafael él y él y y discúlpeme esa tumba de allí que está libre ¿Y está? Bueno, entonces será mejor que lo enterremos ahí cerca al Pipe Socarra para que una noche de esta salgan a parrandía juntos. No digas esas cosas, Rafa. Eso es pecado. ¿De cuándo acá es pecado salir a parrandía con los amigos, Pavo? Lucas Boves, de Sideria, con Alfonso XII, de Socarra y ahora tú, Molina. ¿Cómo hace para aguantar semejante dolor? Ve, Molina, como en el cielo hay música, estoy seguro que allá se saben mis canciones. Pero no vayas a hacer esas parrandas tan largas, compadre. El viejito de barba es un hombre serio. Hasta luego, compadre. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, Rafa, ya. El man está muerto, Marina. Sí, lo sé, lo sé y es muy triste. Pero bueno, al fin y al cabo, tuvo el privilegio de morirse de amor y no de enfermedad o de vejez. Te consolarás de esta pena pensando que el amor está por encima de todo, Rafa. Incluso de la muerte. Y la vida sigue. No para Molina. Pero sigue. Es tú, Rafa. Y tú, Maggi. Van a tener un hogar muy bonito. Y Pau. Y José también. Y ustedes, claro. Porque supongo que no andará detrás de la muchacha para no casarte. La vida sigue. Y el mejor homenaje que ustedes le pueden hacer al Mane Molina es seguir viviendo como él murió. De amor. Bueno, si ustedes quieren que yo sea madrina de estos matrimonios, levanten esas caras y anímense. Que mis hijas y jajos están hechos de material incombustible. Parecen como esos pajaritos a los que les han cortado las alas y no pueden volar. Ustedes tienen cara de mujercita. ¿Qué? Que tienen cara de mujercita. Ay, yo puedo jurar. Que cuando ustedes se casen, el primero que van a tener no va a ser primero, sino primera. Porque será una niña. Madrina. Ah, sí, sí, sí. En cambio ustedes, tienen cara de hombrecito. Ah, y ustedes, no, todavía no tienen cara de nada, sino de quererse mucho. Sí, Rafa. Será una niña. Si es que me parece estarla viendo. Y para ustedes, será como un nada que les traerá la paz. Y una luz que los iluminará después de tanta tiniebla y tanto dolor. Anda. Y hasta el nombre me salió bonito. Hada Luz. Me salió que ni bordaba. Hada Luz. Suena bonito, ¿verdad, Rafa? Como si no fuera de esta tierra. Como se podría llamar un ángel. Como si solo pudiera dormir en... En un colchón de noves. Ya lo recuerdo, madrina. Demaya, a esa hija que tú y yo vamos a tener, le voy a hacer una casa en el aire. Una casa para... un ángel. Un ángel. Un ángel. ¡Gracias! Eso está mejor Eso está mucho mejor No hay que dejar que nos corten las alas Pa' poder seguir volando Hay que mirar pa' arriba Y tratar de subir y subir y subir Siempre hay que tratar de subir ¿Qué digo tratar? Hay que subir ¿Subir hasta dónde, madrina? ¿Hasta dónde te lleve el amor, Pau? ¿Pero hasta dónde, madrina? ¿Pero hasta dónde te lleve el alma, Maye? Hay que subir y subir y subir No quedarse en el suelo como los gusanos O como la raposa metida entre la madriguera ¡Hay que volar, hijos míos! ¿Pero con qué alas, vieja Sara? Con las alas de tu imaginación y de tu empeño, papayón Así que extiendan las alas y empiecen a volar ¿Fuele con nosotros, madrina? Ay, ojalá pudiera, niña mía Pero es que mi vuelo Tiene ya marcado todo su camino Y el de ustedes Está abierto a todos los rumbos Así que a volar A volar, hijos míos Porque el que no vuela No sube A volar, hijos míos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a hacer una casa en el aire solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande de nubes blancas que diga Adaluz. Después le pongo un letrero bien grande de nubes blancas que diga Adaluz. Cuando Adaluz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita porque el que no vuela no sube. Adaluz en la nube. Porque el que no vuela no llega ya. Adaluz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. ¡Uy! 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 Esta casa no tiene cimientos en el sistema que he inventado yo! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! 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 Con sentimiento compadre Oye morenita te vas a quedar muy sola Porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalonas Pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor Que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento Y que es pura pasión y sentimiento Hay cantado con el lenguaje grato que tiene La tierra de Pedro Castro Hay cantado con el lenguaje grato que tiene